Alejandro Moreno, alito el presidente nacional de El PRI, con licencia, dijo que es inexacta y en algunos casos falsa la información que la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló hace unos días respecto a una investigación de autoridades federales que involucra a su hermano, Emigdio Gabriel Moreno, en un posible caso de triangulación de recursos. La organización informó que la Fiscalía General de la República, en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera, investigó un entramado de empresas fachada utilizadas para concretar traspasos millonarios de dinero en las que el hermano de Alito aparece como accionista. El candidato presidencial republicano en los Estados Unidos de América, Donald Trump, híjole, qué barbaridad este señor, acusó, se le ocurrió ahí en un encuentro con colegas periodistas negros, que la vicepresidenta de Estados Unidos y quien será la candidata demócrata que lo enfrentará, quien está ahorita, por cierto, recaudando dinero como nunca se había visto, más de 200 millones de dólares, que está recuperando puntos para el partido republicano y está poniendo a temblar a Donald Trump, que llevaba a la tranquilidad de estar dos, tres, cuatro puntos arriba de Joe Biden, bueno, y quien seguramente, seguramente podrá poner a temblar a Donald Trump. Este señor dijo que Kamala Harris se volvió negra por motivos electorales. Insisto, lo hizo durante la aparición del expresidente norteamericano en una convención anual de la Asociación de Periodistas Negros en Chicago. Vea el momento, es increíble. Al respecto, Kamala Harris, hija de padre jamaicano y madre india, emitió un comunicado y aunque no se refirió a las acusaciones, aseguró que la hostilidad que Donald Trump mostró en el escenario es la misma hostilidad que ha mostrado a lo largo de su vida.